Buenas tardes, estamos en el Teatro de San Gabriel con los Tercer Mundo y un colado que no es tan colado pero ya mismo vamos a hablar un poco con él. Hoy es el 6 de diciembre, es una ciudad de Quito Quito, la ciudad donde todo empezó para ustedes, ¿o no fue así? Pero casi, porque somos del Valle de los Chillos, ahí es donde vivimos y ahí es donde empezamos a desarrollar pero está tan cerca que sí, digamos. Ahora que los estoy viendo, me están preguntando, ¿qué hubieran hecho si no hubieran sido músicos? ¿Era como una obligación, algo que no podían existir en ustedes? Qué buena pregunta, ¿no? Yo cuando estaba en los últimos años de colegio, flotaba en el aire la idea de que había que estudiar en la universidad y una carrera aparente era lo de Ingeniería de Sistemas sin que sepamos qué era eso. Entonces yo iba a ser Ingeniería de Sistemas porque sí, por suerte y justo a tiempo cachamos lo de la música, digamos lo del grupo y no estudié nada en la universidad y me dediqué al grupo. ¿A ustedes cómo les fue o qué? Yo soy guía en Galápagos además y seguramente hubiera sido eso y otras cosas. ¿Qué hago? Creo que se complementan muy bien. Entonces, si es que no hubiera sido músico, seguramente hubiera sido guía igual. Estaría en eso, en la naturaleza, seguramente. Yo tuve alguna vez la fantasía de ser astrónomo en la adolescencia temprana, pero es tan divertido esto que no hay a dónde perderse. Pero tal vez me hubiera ido por ahí, si es que no hubiera habido el grupo. Alguna cosa de las ciencias, ajá. Ustedes son un grupo icónico del país. Es fácil hacer música, hacer dos, hacer un buen disco, dos discos, pero ustedes tienen más de 10, son 35 años de trayectoria. ¿Cómo uno dura? ¿Cuál es el secreto de durar tanto? Yo no sé si es que hay un secreto, no sé si es que, no sé, la verdad, digamos, nos gusta mucho lo que hacemos y personalmente yo, digamos, siempre creo que lo que viene es lo mejor. Es como que siempre estoy esperando, es como una adicción al juego en alguna medida. Es como que espero que lo que viene va a ser lo que funcione mejor. Entonces, ese es un combustible interesante, ¿no? Y me gusta mucho y ahora, especialmente después de tanto tiempo, cada vez que tenemos una presentación, por ejemplo, aquí en el teatro hace poco o alguna cosa, es como un privilegio poder ver lo que hemos hecho y ver cómo la gente responde. Entonces, cada paso, cada cosa se disfruta muchísimo. Y entonces, no hay para qué dejar de hacerlo, digamos. Antes de hablar de la nueva canción, porque la nueva canción tiene una historia muy emotiva, ¿me podría presentar el señor que se ha quedado callado hasta ahora? El colado evidente. Ahorita mismo en los Tercer Mundo estamos desarrollando este proyecto Roberto. ¿Roberto? ¿Quién es Roberto? Les presento a Roberto. Hola, yo soy Roberto. Bueno, esto empezó más o menos por el mes de abril. Mi hermano falleció unos años atrás y él escribía canciones y escribía poesías. Empieza porque yo estaba atrás de una carpeta que él tenía con todos los poemas y las canciones, pero que no la encontrábamos. Pues un día apareció, me debé esa carpeta a la casa y ahí fue cuando empezó todo, ¿no? Entonces me reuní con ellos y les propuse hacer una canción de las que había ahí en la carpeta. Esto un poco más relacionado por la amistad que tenemos de tantos años, o sea, más de 35 años que estamos juntos. Claro, o sea, nos manejamos infinitamente unidos. Es que al Roberto lo conocimos cuando estábamos en el colegio y los tiempos en los que empezábamos a formar el grupo, tal cual, ¿no? Y nos hicimos amigos y estuvo siempre cercano a nosotros y a nuestra actividad. No en la música, pero sí en el movimiento, sí en los viajes a conciertos. Eventualmente aprendió, le enseñábamos, pues participa para algo. Enseñábamos a conectar los equipos y a trabajar en el escenario. Incluso hay gente que pensaba que tú hacías parte del grupo porque siempre te veían. O sea, claro, pasamos muchos años. Y aparte es muy simpático en el escenario también. Y entonces mientras recogía los cables o conectaba cosas, la gente ya lo reconocía y como que le... Me acuerdo del Roberto bailando en el escenario una vez. Claro, posiblemente. Posiblemente. No, 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 no. Y la gente lo aplaudía, o sea, no cantaban ni un carajo, pero no importa, la gente así como feliz de verlo, las chicas. Claro, o sea, era todo un proceso. Pero bueno, nos estuvimos juntos todo ese tiempo. Nunca nos hemos separado. Entonces ahí empieza todo, hacer una canción de las que compuso mi hermano. ¿Tu hermano también estaba, tenía algún nexo con el grupo? ¿Se conocían? Éramos, o sea, nos conocíamos, sí. Lo conocíamos. Bueno, tú sí. Pero él también, claro. Todos somos del Valle. Ese. Y el Valle era pequeño. Más real, de alguna manera, es el que más tenía relativamente cercanos. Lo cachábamos a su hermano y a mayor, el hermano, ¿no? Y tocaba la guitarra y cantaba y como ese mundillo alrededor de sus amigos y las chicas y todo era hasta aspiracional. Claro, todos estábamos reunidos en el mismo lugar. Entonces, ¿encuentran un texto? ¿Son algunos textos? Son algunos textos. Escogen un texto que es el texto de la canción Se mató a la vida y después le ponen música sobre las palabras. Sí, en realidad no era una canción específicamente, era una poesía. Claro, ni una pista de la música. Nada, completamente nada. Era una poesía que, al fin, Daniel escogió el papel, la poesía. Se escogió solita. Un poco el papel nos escogió a nosotros. Estábamos viendo las hojas y encontramos esta que tenía, que se resaltaba porque estaba un poco mejor terminada, yo qué sé, más limpio. Pero viéndola, encontramos que la fecha de la canción, cuando él la había escrito, hace 10 o 15 años, era el mismo día que estábamos buscando el papel. Entonces, era un 4 de abril y este día era 4 de abril. Entonces, eso fue como una señal, una cosa así que nos llamó la atención. Entonces, ya con eso, más la suma de que se veía más clarito, dijimos, intentemos por aquí. Yo me la llevé y armé la canción en base a esa letra, digamos, lo cual era un reto porque normalmente uno hace las canciones con la música primero. Yo que sé, cada gente compone diferente, pero en mi caso era difícil. Pero salió un esqueleto y quedó algo chévere, digamos, que no me gustó. Es que si uno no supiera la historia, esta canción suena de ustedes. Es decir, las letras, la música, parece una canción más de ustedes. Hay algo mágico ahí. Hay algo mágico ahí. Y lo que dice la canción aparte es, o sea, es como que todo se complementa. O sea, la canción expresa cuando alguien no está, pero siempre te va a estar viendo, siempre va a estar contigo, siempre te va a cuidar. Es lo que decía el poema. ¿Qué significa para ti eso personalmente? Que de alguna manera tu hermano vuelva a estar. Bueno, o sea, siempre fue un sueño de él. Ahorita estamos cumpliendo su sueño, en realidad. Y es una alegría inmensa porque fuera de todo el contexto este, es la amistad y la hermandad que existe entre nosotros. O sea, eso es lo principal y lo fundamental. Claro. Yo creo que podemos decir que este proyecto es algo que normalmente no hubiéramos hecho con nadie y bajo ninguna circunstancia, si no fuera porque este ingrediente de la amistad que acarreamos, digamos, justifica, ¿no? ¿Qué es más importante, al fin? Hasta nuestra carrera y nuestros planes originales o este momento tan interesante y tan importante para él y un poco por definición para nosotros. Claro, y es darle vida a algo más, ¿no? Es darle vida a algo que estaba en un papel. ¿A qué se dedicaba tu hermano? Él era ingeniero administrativo. Era un artista... Frustrado. Era un artista. No quería, pero bueno, hay otra palabra. Exactamente. Bueno, ahora... Tenía el don de la escritura. Daniel tiene ese don. Es infinito. En los conciertos que darán esa canción, ¿dónde la van a ubicar? ¿La van a ubicar al principio o al final? Chévere pregunta. No lo hemos resuelto todavía. Pero resolvamos ahorita y de una vez. Yo creo que esta canción va a ser la canción número cinco o seis de un repertorio de unas doce canciones. Más o menos como en la mitad. Es decir, el corazón del show. Sí. Cuando la gente está prendida y lista para escuchar una historia. Justo antes de las ya conocidas, digamos. Como en el momento ese en el que la gente está ya calientita, lista para la cosa. Así sería. ¿Cuál es la diferencia entre cantar unas canciones que han cantado miles de veces y una canción como esta que tiene como una emoción nueva? ¿Es lo mismo? ¿Ustedes son artistas y lo manejan de la misma manera? No. Yo creo que canciones nuevas, las canciones nuevas, bien o mal, van, vamos desarrollando una relación con ellas y que es una cosa que puede tomar años. Es como que las canciones ya conocidas y que ya las hemos cantado mil veces, ahora están súper identificadas, pero otras están en esa relación tan íntima y tan absoluta está en proceso de construcción. Y una canción nueva todavía va a evolucionar, inclusive en cuanto a arreglos y en cuanto a sonido y en cuanto a actitud de cómo la presentamos en público progresivamente, conforme la vayamos cantando. Eso pasa. Hay canciones, bueno, los hits los conocemos todos, pero hay canciones quizás de álbumes que tienen algunos años que estaban en la sombra y de repente el público metió el ojo en una canción o no, o siempre son las mismas que la gente pide. Dependiendo del lugar. Hay canciones que sí que las hemos promocionado más por aquí o se promocionaron o sonaron solas más en otros lugares. Y por ejemplo, estuvimos recién en Guayaquil, en un teatro también, y la gente escribía y pedían una canción que es la Si Debo Cambiar, que era el lado B de las Cidijeras, que es una canción de las canciones más conocidas que tenemos. Y esta canción la promocionamos y la tocábamos a veces en conciertos, pero era como que no pasó mucho y medio la hemos dejado relegada. Y sin embargo, la gente estaba escribiendo y pedían esa canción en particular. En este particular momento no lo logramos, no logramos montar esa canción para ese show. Pero sí es interesante ver que dependiendo del lugar en el que vamos, hay canciones en ciudades, en Cuenca, en Loja, aquí en Quito. Es decir, ciertos grupos generacionales. Como un grupo generacional va a moverse más en un grupo de canciones. Y luego gente que nos oyó, yo qué sé, siete años después o diez años después, sí las reconoce a esas, pero le atraen más otras en general. Y hay momentos en los que hay canciones que no están en nuestro radar verdaderamente, pero es una generación, esa línea de ahí. Y quieren esa en particular, ¿no? Como con la siempre. En esos treinta y cinco años, ¿ustedes recuerdan el momento donde lo tuvieron claro que eso era su vida, que había público, que el éxito estaba y que se iba de largo? ¿Recuerdan ese momento? Claro, sí, sí. En el noventa y cinco nos pasó eso. Y en el noventa y seis nos dejó de pasar. Porque es un poco así, ¿no? Es decir, estaba clarísimo que, uff, esto es el camino y esto funciona y esto es lo que hay que hacer. Y luego esa tesis se desvirtúa porque depende de muchos factores, ¿no? Y entonces hay una, claro, esa curva sinusoidal es la regla. Y en los momentos bajos, algunas veces sí nos hemos cuestionado si seguimos o paramos o qué. Y ahí es que hemos concluido, me parece que hay demasiada cosa muy divertida en esto como para claudicar a cambio de qué, o a costa de qué. Hay mucha satisfacción y gratificación más allá de la fama, más allá de la fortuna, que justifica perfectamente que nos sigamos dedicando a esto tranquilamente. Después de tantos shows, cuando se suben al escenario, ¿cuál es la energía? Porque el público siente cuando los músicos disfrutan o cuando vienen a cumplir. Eso se siente. Otro día en la oficina. Exacto. Su oficina es el escenario de alguna manera. Pero, ¿cómo es esto? ¿Cómo es eso? ¿Cómo suben el escenario ahora? ¿A qué dedican esa energía? Yo, personalmente, igual, como te dije, yo estoy viendo que eso me pasa, y creo que a todos un poco, en los últimos varios años ya, es como que cada show es como que si fuera la última vez. Y entonces, es como que estamos muy relajados, muy felices y muy sorprendidos de ver la respuesta de la gente, digamos, más allá del éxito. Porque hay shows también que a veces la gente está en otra, está difícil, o es un show en el que no deberíamos estar. Pero todos tienen algo interesante, entonces, un poco estar desde, como que desde testigos, nosotros, viendo lo que pasa, es lo más interesante, para mí. Luego, el Daniel tiene este punto de vista privilegiado, porque como está en la batería, y por lo general atrás y más arriba, tiene esta, ¿no?, visión como global, claro. Como 360 de lo que está pasando con los que estamos al frente. Yo diría que cada concierto es el primero. Es un desafío, por lo menos. Es como que el público, quién sabe cómo va a responder y cómo va a funcionar la cosa. Sabemos que las canciones conocidas nos pueden salvar de cualquier situación, eso sí sabemos. Pero de todas maneras va a funcionar todo y como que dar esos primeros pasos con las primeras dos o tres canciones es como la primera vez, todas las veces para mí. Tal vez porque estoy al frente y soy el que relaciona con la gente y todo, pero es así como que, veamos cómo nos va, ¿no? Y entonces eso es divertidísimo, ese sustito es demasiado. El grupo tuvo algunos componentes, bueno, empezaron con tres, cuatro, cinco, con tres, dos, hubo muchos cambios. ¿Ustedes sienten que en este momento es Tercer Mundo, es lo que debía ser? ¿Se quedan los hermanos y eso es Tercer Mundo? ¿O hubo distintas etapas y cada una tuvo lo suyo? Esa idea sería más fiel a la verdad. Me acuerdo de esos años en los que éramos cinco, con el Juan Fernando Velasco y el Pablo Mora, e inclusive los procesos de composición, de grabación y todo, eran bien divertidos porque había esta como constante, ¿cómo se llama esto? Competencia. Competencia por un lado, pero también como amortiguamiento de las tesis de uno y de otro porque formábamos grupos y bandos, ¿no? Cuando estamos los tres, y solo los tres, lo tenemos que resolver rápido y ágil. ¿Es así o es así? Y no hay, es como que es una democracia súper absolutista a la vez, ¿no? ¿Y qué se gana y qué se pierde en ser tres hermanos juntos? El hecho de que seamos hermanos los tres y que tengamos, y que compartamos además como que el mismo antecedente en cuanto a gustos y estilos y formación, facilita un montón de cosas, sí, eso seguro. Pero también tenemos esta como, este asunto en que los tres tenemos nuestra propia visión del destino, nuestra propia comprensión de por dónde deben desarrollarse las cosas y cómo es que deberíamos hacer. Y lograr ponernos de acuerdo o lograr como los balances y las definiciones del siguiente paso es más bien áspero porque solo somos tres. Yo creo que eso tiene que ver también. Felizmente hemos aprendido con los años a identificar súper bien las fortalezas y debilidades de cada cual y a movernos entre esos canales, ¿no? Y el protagonismo de cada uno, obviamente en un grupo la voz es importante, pero... Todos quieren ver al baterista, ¿no? O sea, las chicas quieren al baterista, ¿no? Hay que hacer. Pero el protagonismo es algo que manejan bien, ya lo... ¿Y lo que hacen cada uno ha ido cambiando un poco o no? Bueno, yo creo que más bien se han definido mucho más claramente, digamos, en alguna medida. Pero el Felipe, por ejemplo, está a la cabeza del escenario, entonces su sentir y su palabra es un poco muy importante en cuanto a los shows. Cuando vamos a hacer un show y decimos, queremos tocar estas canciones, ok, el Felipe tiene como que el liderazgo. El Juan Manuel está a cargo de la parte tecnológica más, las grabaciones, los sonidos, etc. Entonces es como que él siempre tiene la última palabra. Y yo más bien estoy un poco en lo de la composición y ver lo de las letras y todo. Y un poco en la parte macro del negocio, en alguna medida. Estos planes vamos a hacer este año, así, grandes, busquemos tal persona o pagamos esto por ahí. Y entonces como que cada uno pone su parte. Y luego entre los tres ya vamos viendo cositas, pero como están tan definidos los roles, fluye como bien y fácil. Roberto, una pregunta para ti, que fuiste un poco de todo en el grupo, hasta manager en algún momento. ¿Cómo defines tú el grupo? ¿A nivel del país, Tercer Mundo, qué es? Bueno, yo creo que es la banda más importante que ha tenido el país y tiene por el momento. Son muy pocas bandas las que se han mantenido. No se me ocurre otra, que esté desde... O sea, claro, es poco frecuente que la... No hay otra banda. Entonces es la banda... Porque no es ni natural. Sí. Que no es ni elegante. Es la banda ícono del Ecuador, ¿no? ¿Y cómo defines el estilo de ellos? ¿Es pop, es rock, es un poco de todo? Yo lo considero un pop romántico en un 80, 90% de todas sus composiciones. Y si es un... ¿Con qué canción se quedará el grupo? Porque en algún momento un grupo se queda con una canción. ¿Cuál es esa canción? Yo creo que para mí son dos. La Duérmete junto a mí y la Corazones Rotos. ¿Hay una canción que tiene que ver contigo de alguna manera? ¿Por algo que hiciste? ¿Por alguna, no sé, una fiesta, algún diálogo o algo? No, no. ¿No? ¿Ustedes en general de las canciones nacen de algo, o sea, de vivencias, o son cosas que ven, que escuchan? Casi siempre es de vivencias o sentimientos un poco, ¿no? Estás muy triste por alguna cosa, deprimido. A veces una canción puede proyectar eso. De cosas que vemos y de historias de otros, bien poco. La Duérmete sería un poco, tal vez la que país, un poco que es un poquito política. Pero la gran mayoría creo que son así de sensaciones más que nada. A veces ni siquiera muy claras ni dirigidas. Y con el tiempo también pasa que se vuelve un ejercicio en el que puedes hacer una canción súper romántica sintiendo nada. Ustedes son músicos. Uno es músico toda la vida, no tiene por qué dejar esto. ¿Ustedes piensan cada día es un día distinto? ¿Se proyectan a futuro? ¿Cómo es eso de ser músico y de pensar lo que se viene? Somos músicos efectivamente y vivimos de eso, vivimos de esto, a esto nos dedicamos, de esto sobrevivimos el Felipe y yo por lo menos desde hace más de 30 años. Es lo que somos, es lo que hacemos. Más allá de proyectarse a lo que va a pasar es, ok, ¿cómo resolvemos hoy lo que necesitamos? O sea, ¿qué nos falta? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué fue lo que pasó en el último concierto? ¿Qué pasó con la última canción? ¿Cómo podemos aprender de toda esta experiencia que vamos superando para mejorar lo que vamos a hacer a partir de ahí? Esa es tal vez la palabra que más me gusta a mí alrededor de esta experiencia, ¿no? El aprendizaje que estamos ahora causándonos deliberadamente. Porque Simón, a lo largo de la historia hemos aprendido mucho de nuestros aciertos y errores y todo. Pero ahorita estamos en un momento en el que tenemos un montón de información, pero también tenemos unos vacíos que los identificamos ya súper bien. Y entonces decimos, eso es lo que Juan y yo sobre todo estamos súper atentos a, hagamos esto y veamos qué aprendemos de ahí para ver qué onda. En todos los ámbitos, en el ámbito, por ejemplo, de organizar conciertos, Ponte, que no es música per se, pero es parte del negocio. O en el ámbito de producir una siguiente canción y los arreglos musicales y los sonidos y los cintes y la computadora y lo que fuera, ¿no? El aprendizaje. Y entonces esa como búsqueda de aprendizaje, qué bestia. Es un sentimiento delicioso, ¿no? Que como que jala y jala para hacer más. ¿Y cómo se sienten en este mundo donde hay redes sociales, hay Spotify? Porque un artista vive en el escenario, pero ahorita el negocio, entre miles de comillas, está en redes sociales, está en las reproducciones. ¿Cómo se sienten con eso? Nos damos cuenta de que tenemos que aprender de eso también. Es decir, aunque sí sabes de qué se tratan las redes sociales, ¿cómo es que se usan las redes sociales en esta actividad para lograr comunicar lo que antes se comunicaba yendo a una entrevista en una radio, por ejemplo? Esa figura cambió. Nosotros sabemos súper bien cómo era antes, pero ahora tenemos que darle espacio a las neuronas para esta nueva ciencia y nos encontramos luchándola, como tratando de entender cómo es que funciona esto y cómo es que los jóvenes pueden tan fácil con toda esta información. Y sobre todo nos damos cuenta de que el gran ejercicio que tenemos que superar es el desagüeve, o mejor dicho, perder la vergüenza a mostrarnos tal cual en las actividades a través de las redes sociales, a diferencia del esquema anterior, en donde ibas a un programa de televisión y había toda una estructura para mostrarte maquillado y hasta peinado y lo que fuera, ¿no? Tenemos que hacer un shift en nuestra comprensión sobre cómo es que comunicamos. ¿Estamos en esa lucha o qué? Sí, claro. Es una lucha, porque no es lo mismo ser músico que ser influencer un poco, y ahora te toca un poquito ser parte influencer, creo. Hablamos del próximo año. ¿Qué se viene para ustedes el próximo año? Bueno, seguimos en esta gira de teatros que empezamos aquí en Quito y en Guayaquil. Vamos a seguir sacando canciones, otra canción más de este proyecto, al menos, tal vez más. Te prometo número uno. Te prometo número dos. Entonces, eso, y seguir haciendo lo que hacemos siempre, que es seguir tocando en conciertos y cosas. Tenemos planeada una gira a Estados Unidos, estamos trabajando en las visas otra vez, que ya hemos hecho algunas, pero nos quedamos sin visas. Entonces, empezar otra vez a reconquistar ese territorio y seguir en esto. Se viene, digamos, parece un año mucho más divertido el que viene. ¿Va a haber más canciones de Santiago, de tu hermano? Va a haber al menos una más, por lo menos la otra, y tal vez otra más, digamos. Tenemos algunas cosas. Bueno, si van tres, pueden hacer un disco entero. Claro, hay canciones y poemas para diez discos. El Roberto nos sorprende con una carrera musical por ahí, capaz nos sorprendemos. ¿Y esta canción que ya está, ya tiene un video? Acabamos de grabar un video, ajá. ¿Para ver imágenes de tu hermano ese video? No. No, súper sencillo. Es un video súper sencillo. ¿Es otro? Sí. En la presentación de la canción en un lugar y fue un acústico, entonces se sacó de ahí el video. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Gracias, que bueno. Muchas gracias. Qué gusto. Gracias. 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 Gracias.